Para todos los enamorados Por amarte así he perdido la razón esta vez Y no voy a arrepentirme si me toca perder Es tan grande mi pasión que ya no hay duda Que me lleva simplemente He llegado a creer que el amor hace posible hasta aquello que no es Por dejar mi corazón volar tan lejos Voy camino a la locura por tus besos Amame y deja que yo te ame hasta enloquecer Ayúdame a matar este deseo Que poco a poco va quemándome la piel Toda mi piel Amame y deja que yo te ame hasta enloquecer Latiendo en cada espacio de tu cuerpo Que no tenga final esta locura de amor Pero amarte así he perdido la razón esta vez Y no voy a arrepentirme si me toca perder Es tan grande mi pasión que ya no hay duda Que me lleva simplemente a la locura Que me lleva simplemente a la locura Amame y deja que yo te ame hasta enloquecer Latiendo en cada espacio de tu cuerpo Latiendo en cada espacio de tu cuerpo Latiendo en cada espacio de tu cuerpo Latendo 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 en cada espacio de tu cuerpo